El Ayuntamiento de Segorbe ha decidido ampliar las instalaciones del complejo acuático Segobrigapar, único en la provincia en comarcas de interior, para evitar que el cartel con la frase completo por aforo impida la entrada de usuarios, como ha sido a conocer el alcalde de la capital del Palancia, Rafael Calvo. Recordaros que el aforo está en algunas de 600 personas y que después de prácticamente más de 10 años desde su inauguración, el Segobrigapar es un éxito rotundo en todo lo que es la asistencia por parte de personas que vienen de otras poblaciones. Yo, por simplemente daros unos datos que justifican esa ampliación, deciros que alrededor de unas 40.000 personas, entre 35 y 40.000 personas foráneas de Segorbe, acuden todos los años al Segobrigapar. En los momentos de, fundamentalmente, de fines de semana, sábados y domingos, ya llevamos prácticamente el año pasado y este, que si el tiempo acompaña, se nos quedan entre 150 y 200 personas que no pueden entrar por motivos de seguridad. Ante esta situación de falta de aforo, la única solución es la ampliación de la superficie de las instalaciones con la adquisición de unos terrenos colindantes de propiedad privada. Es de una propiedad privada de la familia Navarrete. Esta familia tiene allí 1.705 metros cuadrados. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo en el cual esta familia, como este terreno, digamos, está inmerso en una actuación urbanística, en una unidad urbanística, pues no tienen intención de vender y van a aplicar una medida que es legal, que es lo que se denomina la cesión de la propiedad con reserva de aprovechamiento. Lo que hace es ceder al ayuntamiento la propiedad, pero el ayuntamiento, la reserva que tiene de aprovechamiento en esa actuación urbanística, la deja en favor de esta familia. Quiere decirse que cuando salga a la urbanización, esta persona acudirá con 1.700 metros, digamos, a la urbanización. El objetivo que persigue el consistorio segorrino con la ampliación es conseguir un aforo de 1.000 personas. No obstante, no se utilizarán los 1.700 metros cuadrados, ya que se encuentran en diferentes niveles. Por ello, en esta actuación harán uso de la plataforma superior en los que se intentará conseguir entre 500 o 600 metros cuadrados de terreno. Esto quiere decir que con este aforo ya no tendríamos la necesidad de evitar que nadie entrara por motivos de seguridad. En materia de lo que es la lámina de agua, se queda como está, tiene capacidad suficiente aún para absorber esta cantidad de gente, o sea que la lámina de agua da para esto y para uno más, y tendríamos que reformar y ampliar algunos servicios, como baños y duchas, debido al posible incremento de la aforo. Deciros que el Segobriga Park es uno de los parques acuáticos, o es el único parque acuático de interior de la Comunidad Valenciana, que en este momento, bueno, pues da trabajo en verano entre 18 y 22 personas, y que mantiene tres puestos de trabajo en el restaurante permanentes durante todo el año.